evite lo más que pude de hablar este tema pero marcianos VIP me tienen una presión en todos los grupos en el de finanzas hoy en el de finanzas volvimos a hablar del tema entonces veo que hay algunos que no lo entienden bien cuál es el problema de lo que se expone en este vídeo que se llama iphone 12 diseño anti reparador iphone 12 no se puede reparar este man jeffrey descubrió algo muy curioso por lo menos por lo menos interesante y si me preguntan a mí a por ciento ap es lo que hace en este vídeo para resumirse lo rápido él compra dos iphone un iphone 12 azul y un iphone 12 rojo para diferenciarlo y lo que él hace es que lo abre ambos le cambia el motherboard solamente el motherboard y lo enciende y se da cuenta que muchas cosas dentro del teléfono no funcionan o sea él está usando las mismas piezas originales del mismo teléfono simplemente cambiando el logiboard y deja de funcionar pero vamos a verlo eso es para mí en conclusión es que el iphone 12 y bueno consecuentemente el iphone 12 pro y el iphone 12 pro max y el iphone 12 mini no se pueden reparar apple lo ha puesto de una manera que no es tanto por el diseño sino algo en el software de que si una pieza no está con la pieza original que vino no van a funcionar juntas una mamada para mí y para mí es apple siendo apple si quieren esperar también la opinión del fanboy la veremos aquí pero vamos a ver un poquito para que ustedes vean lo que yo le digo él cambia simplemente el motherboard para ver la compatibilidad entre un dispositivo y otro solamente eso quitarle el logiboard y listo porque una estupidez solamente la tarjeta la tarjeta es lo más importante del teléfono está bien lo segundo y la batería y la cámara la cámara trasera porque no le funciona porque yo entiendo que el face id por cuestiones de seguridad a por diga si hay un cambio en el en el en el porque eso sucedía con el touch id si tú le ponías una pieza falsa yo entiendo que no funciona pero aquí lo curioso es que es todo prácticamente la cámara el face id y que más y la batería la información de la batería que no te funciona vamos a verlo mira simplemente lo cambia no enciende tiene que conectarlo el display no está funcionando correctamente le manda un mensaje diciéndole importa un mensaje importante sobre el display se nos ha hecho imposible de verificar que este display es genuino eso es lo grave aquí es una pantalla genuina porque solamente está cambiando el motherboard ya le está mandando un mensaje de que la pantalla es falsa el motherboard le está diciendo que la pantalla es falsa simplemente por cambiarlo él no lo cambió de un iphone chino a un iphone americano no aunque todos son chinos pero usted entiende lo que yo quiero decir sal no cambió una pantalla genérica no es simplemente cambió el motherboard y le está dando error de la pantalla error del hardware error del face id no te deja hacer nada hasta que tú no le digan leer more aprender más mira error de la batería también le comienza a dar errores de todos los componentes tú no puedes ver la información de la batería aunque la batería es original recuerden solamente cambiamos el motherboard sea él sigue viendo y cuando tú le da la información para leer más te dice que tú mismo no puede cambiar la batería del iphone o sea que tú tienes que llevar el ser e ir obligatoriamente con apple estos señores para usted tal vez usted lo vea como que es una estupidez como dice dani nadie está diciendo es una estupidez lo único que él no puso otro micrófono porque tiene miedo porque no con este otro micrófono conecta ok él no quería hablar pero ahora está motivado para hablar porque él no sabe entonces hay que llevarlo obligatoriamente con apple esto no es solamente el problema de que hoy yo no lo puedo solucionar sino que no te están dando a ti el derecho de tu reparar tu propio iphone o tú llevarlo al técnico que tú quieras ok según dani según dani tú no estás comprando un mercedes aquí tú puedes cambiar en la llanta un mercedes y sigue funcionando no el case no estamos hablando de la batería tú no puedes cambiar la batería un iphone no pero que tú no le va a llevar la batería de solí pero una llanta algo sencillo no está disponible la cámara o sea la cámara no está funcionando el lente gran angular se daña dani pero tú no estás comprando un mercedes tú estás comprando un iphone recuerda quitar la palabra la mala palabra el pan en la foto panorámica nada nada está funcionando mira todo bloqueado muy mamón de parte de apple loco es que sólo el técnico chapucero entonces si yo soy un técnico si yo soy un test yo yo compro un iphone yo soy un técnico yo soy técnico yo o sea yo 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 soy técnico y yo sé reparar mi teléfono se le daña la cámara si yo tú lo estás comparando con un carro loco pero tú no estás comprando un carro un carro que tiene déjame explicarte algo un carro que yo le dan una garantía y una seguridad de que tú puedes perder la vida si lo llevas dando un mecánico raro ellos tienen eso como excusa pero no es un teléfono todo dañado bueno este vídeo está tiene dos millones de visitas por último mira lo ponen a por la vez de 40 tampoco se conecta ahora está probando con el iphone rojo y es exactamente los mismos problemas y lo que él hace aquí es muy interesante más adelante porque él dice vamos a ver si yo dañe una pieza cambiándolo porque yo estoy poniendo piezas genuinas son piezas de apple que estoy poniendo él lo pone de regreso lo pone de regreso y va a la cámara y todo funciona mira el retrato que si funciona la el panorámica si funciona todo funciona el face id el trutón mira el face id que funciona o sea él le puso la pieza original en lo que deja por dicho deja por explicado ya que no fue que él tuvo un error en la instalación en desconectar no no fue que el tipo un técnico se ve que el tipo sabe lo que está haciendo él no tuvo un error es simplemente la mamonería de apple tú no puedes reparar tu propio iphone entonces lo que él hace ahora es lo más impactante le pone el logibork a cada uno se le pone la tarjeta madre el motherboard la tarjeta lógica como ustedes le quieran decir todo lo mismo y simplemente cambia la cámara y adivina qué pasa que tú crees que debería de pasar que funcione normal verdad no tampoco mirar aquí todo dentro del iphone azul es original solamente todo es original simplemente que una cámara del iphone rojo y la otra del iphone azul chequea lo que pasa es difícil creer hasta usando partes genuinas del mismo iphone de un teléfono nuevo cause tantos problemas no se enciende tiene que conectarlo para que encienda la cámara no funciona mira eso on use of all no funciona el modo retrato nada que afecta a la cámara simplemente no es compatible entre otros teléfonos señores esto es algo sin precedentes esto es algo ya al tope de la mamonería porque yo entiendo que apple te diga bueno si tú pone una pieza genérica no espere que funcione igual pero rayos si yo tengo dos iphone un iphone 12 y un iphone 12 rojo y a uno se le rompe la pantalla y al otro se le daña el logic board yo no puedo entre los dos unirlo no no puedo hacer eso esa es la mamonería desde mi humilde punto de vista ustedes en su punto de vista aquí lo reseteó se lo resetea y todo para asegurarse de que no es un problema como que del sistema que no lo entiende porque una vez se registró con una cámara y después se registra con otra el mismo problema yo creo que ya ustedes entienden el punto de que la cámara no funciona si no tiene el mismo logic board la batería no funciona si no tiene la misma la misma batería que vino con ese logic board eso es demasiado ya yo no creo que esto es un error de software sino apple bloqueando aún más componentes dentro de sus teléfonos oye eso vamos a ver él lo conecta todo otra vez y funcionan y funciona bien nada señores esto dani lo ve así sencillo pero esto es una batalla yo no tú lo ves que es bueno dani el fanboy nada oye yo recuerdo una bella deja dani dani tú eres del tipo de fanboy tú eres el tipo de fanboy que aunque apple le quita el cargador tú vas a decir que está bien dilo duro para que se escuche todo alexi apple primero los robos de iphone se acabaron porque para que se los robaban para coger las piezas ya no pueden hacer eso verdad segundo los pobres nosotros los pobres que compramos iphone de segunda mano que no viene con una batería falsificada una pantalla mala ya se acabó ya se acabó porque para tu arreglar ahora tiene que irán de apple tercero eso de que lo tiene que tú repararlo en apple obligado va a ser que el teléfono te dure más y tú va a poder crear un registro de ese teléfono así como cuando tú pones el email y me es que te dice si tiene fai mi fan activo y todo eso te va a decir mira este teléfono se le cambió la pantalla este teléfono se rompió por agua te va a dar historial del teléfono completo son cosas que ahora no tenemos ahora tú vaya a la esquina compró un iphone y es rezando porque esa pantalla sea buena o porque esa batería a los seis meses no se te paga o porque se te caliente el iphone aunque original el mismo iphone no está cambiando apple no es apple que la está cambiando es un juan de los palotes ese tipo no es apple es apple que tiene que cambiarlo como pueden ver en este canal mostramos los puntos y usted decide gracias apple por eso dani tiene un punto en lo de la lo de los robos de los teléfonos pero un momento si yo me robo tu teléfono yo no necesito cambiar de pieza ya yo tengo tu teléfono robado y el iphone pero como tú le pones ahí clavamos a un logiport no funciona yo lo que tengo que cambiar las cámaras y como tú se la va a cambiar si ahora tú no puedes el que no se pueden robar los iphone ahora manito la gente se lo va a robar como se lo van a robar para hacerte la maldad pero no lo pueden vender van a tener que botarlo entonces al título le tenemos que poner iphone iphone inrobable no yo no voy a poner eso vamos a hacer otro vídeo hablando de eso sería bueno otro vídeo viéndolo desde ese punto de vista pero el punto de vista que no porque yo estoy viendo lo que dice él dos millones de debut no es irreparable es irreparable para ti no para que es como debería de ser irreparable fuera que nadie lo pudiera reparar que si se rompió ya se dañó y tiene que botarlo cuando no es así uno se ríe pero verdad ni me está matando porque no cogiste micrófono en esta vuelta yo no sabía que te iba a dar tanta incoherencia loco en verdad bueno me dien durísimo yo sigo pensando que es mamada de apple aunque veo el punto de vista que dice danny necesito tiempo para entenderlo necesito tiempo estúpido es que dado el cambio de las circunstancias se queda con la misma opinión pero si las circunstancias cambian si te hacen ver otro punto de vista y tu cambio de opinión tú no eres tú pero tú eres inteligente y una persona que piensa el deseo de promover el mal la anarquía y el caos pone al débil adivaría loco pero yo estoy haciendo el vídeo no es por promover más loco a mí me lo han mandado dos mil veces vamos a dejar que la gente opine qué piensan y yo voy a leer los comentarios queremos que dejen los comentarios aquí y vamos para el canal de blog hace un debate y ya y que la gente decida de en comentarios de en comentarios inteligente con diferentes puntos de vista y vamos a leer y vamos a aprender todo junto aquí yo estoy de acuerdo con él hasta ahora estoy entendiendo el punto de dani pero necesito tiempo necesito tiempo marciano blog marciano text y resección